Hechicero Que la rebelidad El celo profesional Siempre está Y donde me lo tope Él también quiere demostrar Que es mejor que Hechicero Y Hechicero va a demostrar Que es mejor que Estuca Y bueno Creo que aquí el agradecimiento Es para el público Porque es el público Quien le ha dado seguimiento A esta rivalidad Es el público quien la pide Hace algunas semanas En este mismo lugar Estuca Junior Dijo que te quiere En una lucha de máscara Contra máscara ¿Qué le respondes? Yo siempre lo he dicho Se lo he dicho a él Lo he dicho Al Consejo Mundial de Lucha Libre Lo he dicho a los medios De comunicación Yo estoy puesto A mí que me den Un contrato en forma Como debe ser Con las cláusulas necesarias Con todo lo que Conlleva un contrato A nivel profesional Porque a final de cuentas Uno se juega lo más valioso Se puede jugar hasta su futuro Y el porvenir de la familia Un luchador que pierde su máscara Puede que despegue Y se posicione Puede que desaparezca Del mapa luchístico Entonces pues Yo estoy puesto Es cuestión de que Cuestión de que Cuestión de que Nos den una fecha Les den seguimiento Yo estoy más que puesto Y esto ¡Gracias!